Bueno mi gente, te saludamos desde aquí, desde Orlando, para invitarte a un evento que la historia está esperando, el mundo tiene los ojos puestos en este gran evento, un equipo encendido, preparado para llevar a cabo el evento más esperado de toda la Florida Central, mi gente. Estoy contenta porque estamos escalando, lo hicimos en el Club Majestic, Leisa Rebell y ahora se viste de gala uno de los club más famosos de Orlando, Florida, como lo es Gil, así que mi gente, todo el mundo va a estar ahí en Gil, ahí han pasado artistas de la talla de Faruco, Ñengo Flow, cuántos artistas de grandes trayectorias han pisado el Club Gil aquí en Orlando. Y ahora arranca el evento pisando con pie firme a llevar 10 talentos sobre la tarima y esto lo trae auspiciado la princesa y el Rey David, así que mi gente, todo el mundo, todos los 10 talentos, inscríbanse completamente gratis, participe porque ya tiene fecha, ya tiene hora, diciembre 14 estaremos sobre la tarima en el Club Gil. Así que mi gente, camina esa alfombra, sube a la tarima y muéstrala al mundo que tú eres de los duros del género musical. Vayan a la batalla de tu género musical, canta, baila y actúa, es el momento, tenemos la llave del éxito y la fama. Te invita a la princesa y el Rey David y recuerda que a los artistas apoye como pilar de los 10 talentos en la tarima. Estamos listos, estamos preparados. Llama ya, coordina con la princesa, todos los artistas tienen una entrevista y también tenemos toda la promoción de su disco que está en el momento ya sonando en todas las redes sociales. Así que ven, apoya a la Fundación Sacro Imperio Foundation. Así es como echamos para adelante, dando como se recibe. 787-243-5400. Te lo dice la dura de la radio, la princesa farandulera.